hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo de arvistar y en esta ocasión vamos a hacer el resumen de las ganancias que nos ha dado arvistar en lo que ha terminado esta semana del día 20 al 24 de julio que vendría a ser para mí la inversión número les estaba diciendo estoy en la reinversión número 48 con esta semana que arvistar me ha pagado a mí propia a mi propio vaco fino porque se ha hecho de forma automática bien vamos a ir rápido porque el vídeo va a ser un poquito extenso como siempre ya ustedes me conocen pero me gusta mostrar cómo voy en las ganancias aquí para aquellas personas que están viendo por primera vez este mi contribución actual en este momento con esa nueva reinversión que he podido capitalizar en esta semana con las ganancias que fueron de todos los días son siete días de la semana y arvistar tiene la como quien dice su su plataforma nos paga semanalmente o bien tú haces para que se vaya directamente a tu wallet de tu preferencia o haces una reinversión para que hacer el interés compuesto aquí el interés compuesto es semanal no es diario dentro de mi canal hay otra plataforma que si hace el interés compuesto diariamente bien si tú estás interesado tómate la molestia de ver el vídeo justamente creo que fue el día de ayer de la empresa miro y trae ok bien entonces aquí también se sigue incrementándose mis ganancias con mis referidos este monto la verdad que dije está medio un poco alterado yo no sé por qué lo sacan así bueno siempre arvistar este hace las cosas como quien dice para como mariano una cosa si no y eres el total de que yo he podido capitalizar a pesar que yo ya yo ya he sacado varios meses se podría decir estoy fuera de peligro de lo cuando yo invertí el 3 de marzo del 2019 con una inversión de 0.059 y aquí ustedes están viendo que yo estoy con un saldo de 0.34 repito 0.059 yo empecé y también ya he retirado varias veces varios meses como le digo y también hice un retiro de un 25% por eso no están nada mal por eso este total del profe es lo que prácticamente en este año y cinco meses aproximadamente he podido generar todo esto que se podría decir y se podría decir prácticamente también sin gente no sea soy un youtuber que quiero demostrar que también youtube puede hacer varias cosas si se lo propone no o sea mi canal es en sí para demostrar aquellas personas que a veces muchas muchas personas piensan que un youtuber solamente gana de la red cuando hace un rey bueno eso es indudable va a ganar siempre una persona que hace rey va a ganar más que uno que como mi caso no bien por ellos y también yo 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 también digo que también yo lo puedo hacer pero me va a a tomar más tiempo de lograr mis objetivos no como quien dice estoy caminando en este mundo del internet con este tipo de contenido como quien dice a mi reino no y aquellos que se han suscrito abajo de los de todas esas plataformas que promueven mi canal les agradezco muchísimo y aquellas personas que se animen todavía en confiar en estas plataformas que yo tengo dentro de mi canal tendrán todo mi apoyo para poderlo guiar bien ahora ya nos vamos a ir a la parte me ha sacado me ha sacado vamos a volver a entrar porque tiene un tiempo no la plataforma ya estamos otra vez nos vamos a ir a las finanzas y cuánto yo he generado en esta semana bueno lo que yo he generado en esta semana porque el porcentaje ahorita ya les voy a mostrar el cuadro para que vean que que prácticamente al estar bueno el señor santi sabe lo que hace no él es muy muy diestro porque de todas maneras nos quiere imponer sus benditos bo bien para aquellos que creen en los bo bien por ellos pero cada uno tiene su punto de vista en el caso mío como yo soy como que se podría decir un inversor y también aquellas personas que están abajo de mí aquí como tres personas prácticamente porque uno ya prácticamente sacó su capital me he quedado con tres entonces para mí poner las cosas como otros youtubers lo enfoque porque es a su beneficio yo lo estoy hablando a título personal o sea como inversor solo como tú que me estás viendo quizás tampoco no tienes un canal no porque no tienes tiempo no sé los motivos que no puedas tú hacer un canal como el que yo lo tengo no entonces lo que yo quiero decir es de que también tú también puedes hacer lo que yo hago pero sin sin con la única diferencia que tú no tienes un canal y yo si lo tengo no no entonces como quien dice yo estoy navegando solo no me va a tomar un buen tiempo agradezco muchísimo a revistar por todo lo que me ha dado en esto en este año y y cinco meses porque de ahí han nacido todas las otras plataformas que están dentro de mi canal entonces he sabido capitalizar hacer estrategias ¿no? del interés compuesto porque siempre lo vengo diciendo que mis grandes amigos que yo he tenido durante todo este tiempo ha sido ha sido el tiempo la paciencia y el interés compuesto bueno el interés compuesto en todos los que yo estoy aquí lo he estado efectuando en algunas plataformas como revistar que lo hace de forma automática semanalmente pero también tengo otra plataforma que lo hacen diariamente para eso tienes que tomarte la molestia de poder ver tú mismo y hacer tus cálculos yo te dejo las herramientas y tú mismo a los cálculos a título como quien dice personal sin poner gente ahora si entra más gente abajo de ti pues vas a quizás me vas a superar a mí ¿no? por lejos ¿no? se podría decir ¿no? bien entonces aquí ya están las ganancias como verán a pesar que tengo más el porcentaje que nos ha brindado el señor Santi en esta semana ha sido bien 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 poco y aquí se los voy a este a poner para que ustedes saquen sus propias conclusiones ¿verdad? aquí está entonces aquí como verán aquí están tus Bitcoin crecen todos los días porcentaje variable ROI de esta semana ha sido de 2.77 la semana pasada fue 2.90 y la semana anterior a esa semana fue 2.92 hoy esta semana ha sido más drástico el señor Santi porque como se viene el bendito como quien dice el bendito clue ¿no? este nos está poniendo entre como quien dice la espada y la pared como quien dice que lo que se viene es mejor que lo que estamos acá pero él habla de que que no que no va a pasar nada con este aquí con él con Pondi ¿no? a esto a al Community Bo perdón al Community Bo que los porcentajes no no va a pasar nada pero si está pasando porque cada vez ganamos menos ¿no? ganamos menos y aquí vamos a venir otra vez aquí para que vean que los porcentajes han bajado ¿no? cada vez el señor Santi es muy este muy hábil entonces aquí están los porcentajes vamos a poner aquí a ver si sale la fecha ahí está ahí está fíjense cuántas veces ha pasado cuántas veces ha pasado más de 0.40 solamente 1, 2 y 3 o sea 4 días ha pasado sobre 0.30 ¿no? y esto puede ir bajando a más porque ya el señor Santi ya hace mucho tiempo no se no se ve aquí 0.60 pasaron meses ¿no? y 0.50 bueno ya eso es un ya se fue al pasado ya ¿no? se puede decir ya no lo vamos a ver nunca más ¿no? y quizás veamos en los próximos meses 0.20 quiere decir más o menos que él trata de llevar al community book a que tiene que como quien dice nivelarse a este cuadro que después ya se los voy a mostrar sobre el bendito club para que como quien dice tú te animes a entrar al club ¿no? a eso está yendo él ¿no? quiere obligarnos a ir a lo que él vende a lo que él vende ¿no? pero yo he estado haciendo como he estado diciendo mi propio análisis que la verdad que el community book así baje más sigue siendo más rentable bien vamos a venir nuevamente para terminar esto del ROI de la semana 2.77 y el acumulado del mes va en 9.87 a ese porcentaje que vieron inicialmente ustedes en la plataforma que estaba 10.30 y tantos porque el porcentaje ya está como quien dice ya lo han puesto del día el sábado por eso queda 10.10 punto y pico ¿no? entonces aquí para las personas que están viendo por primera vez como le digo el porcentaje que tú te vas a llevar realmente es 70% porque 30% se va para el plan amigo al plan amigo ¿no? para todo se puede decir ellos mismos la empresa ¿no? está involucrado aquí ese 30% y este 2% bueno como yo no quise comprar ningún BOG prácticamente lo he perdido pero prácticamente no he perdido nada por eso que no compré ningún BOG porque como yo no hago REG ¿no? no hago REG no me ha afectado en nada o sea este 30% y este 2% yo siempre he mirado sobre ese 70% porque recuerde a este 9% acumulado hay que sacarle todavía un 30% ahora después voy a ir a la parte para explicar como quien dice en estos 3 minutos o algo más que le voy a dedicar a ese cuadro que el señor Santi lamentablemente este siempre se olvida porque si me hubiese quedado más tiempo ya los otros colegas míos de YouTube me han sacado como quien dice ventaja pero no importa ¿no? al final yo tengo como quien dice mi audiencia ¿no? y tengo mi punto de vista como quien dice de forma sola como que muchas personas me miran y este yo sé que están con otros con otros youtubers pero también siempre siempre encuentro palabras como quien dice de aliento ¿no? la forma en como yo le enfoco las que quizás en los otros youtubers de sus preferencias no lo dicen ¿no? porque sería perjudicial para ellos ¿no? entonces yo lo hago de esa manera ¿no? entonces vamos a ir a la parte ahora nuevamente vamos a regresar aquí al alba coffee principal ¿no? bueno esto se va a ir ya y nos vamos a ir a esta de acá bueno lo he tratado de mejorar porque como quien dice lo he copiado de una copia de copias y de copias se puede decir que ha pasado ya conmigo será tal vez la tercera vez que este cuadrito que también el señor santi en su presentación también estaba prácticamente horrible y él lo quería mejorar y no pudo este Iván Griezmann no lo pudo mejorar entonces ese cuadro prácticamente los primeros youtubers lo han copiado de esa manera ¿no? hay otros que se lo han ingeniado y lo han hecho de una manera un poco distinta ¿no? bueno cada uno pero hay más o menos da para ver bien el bendito club tiene como quien dice eh cinco niveles tiene el base el partner el executive el privilege y elite ¿no? bueno los porcentajes de estos en el base es cinco en el par de cinco puntos setenta y cinco el ejecutivo seis puntos sesenta y cinco en el privilegio siete por ciento y en el ocho por ciento ahora el bono de prosperidad plus variable mensual va a oscilar en el base cero punto tres a uno por ciento en el partner cero punto ocho a uno punto cinco por ciento en el ejecutivo va a ser uno punto dos a dos por ciento y en el privilegio de de uno punto ocho a dos punto cinco bueno y en el elite va de dos por ciento a un tres por ciento bien ahora las inversiones en el base es de cero punto uno en el partner eh cero punto dos en el ejecutivo es cero punto eh cinco y eh privilegio es un bitcoin y en el elite cinco bitcoin ok ahora la cantidad máxima permitida es de un bitcoin en el base partner tres bitcoin el máximo que vas a poder tener aquí el ejecutivo diez bitcoin en el privilegio treinta bitcoin y el elite cincuenta bitcoin bien en el bono prosperidad ya lo he dicho el bono de fundación traspaso de una cuenta del comunitivo al club durante el medio agosto bien esta este bono va solamente existir en el medio agosto quiere decir si yo me animo que todavía estoy que lo repienso y lo repienso pero ya he sacado mis cuentas me yo me quedo con con el comunitivo por qué porque para mí no me conviene venir a por más que me va a dar estos cuatro mil arvis que no son tuyos te los está dando a noventa días vas a ganar algunas ganancias porque si el bo si este este arvi coin que es de arvistar este sube de precio porque va a salir al mercado 0.10 y de repente al día siguiente está 0.11 o 12 no sé pero en 90 días supuestamente que llegue a valer 0.20 entonces tú te beneficias porque prácticamente te has ganado esa capitalización y así sucesivamente viene de todos la ganancia del plan amigo viene a ser el 2% como yo no estoy con él ya no quiero ningún beneficio de nada porque como quien dice soy inversor de forma privada entonces esta parte prácticamente no no va conmigo límite de ganancias mensuales es un bitcoin y el costo de los contratos porque nos van a no van a cobrar por estar aquí en el club en el base 0.02 en el parme 0.05 en el ejecutivo 0.10 o sea imagínate vas a tener que pagar casi como mil dólares en este ejecutivo no es la verdad porque 0.10 vida ser esa es la cantidad no entonces me parece muy caro no para los que hacen red está bien no si tienes más de 50 personas para arriba estaría bien porque si tú tienes 10 o 20 no te va no te va a rendir porque la verdad que no no vale la pena y aquí en el privilege es 0.25 que es como decir 2.500 dólares no y en el elite viene a ser 0.40 se podría decir casi 4.000 dólares de comisión mensual no aquí perdón de estas estas cuotas son anuales anuales lo vuelvo a repetir porque lo había dicho que era mensual pero es anual acá está cuota anual anticipada no esto este va a haber para este plan a mí o para aquellos que ya tienen su muestra entonces para mí ya estoy en esta manera estoy dándole a ustedes entender que para mí no me conviene entrar aquí estaba muy emocionado no pero estuvo esperando 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 semana a semana para ver qué cosa era lo que prácticamente si me convenía o no me convenía ya en los porcentajes no más ya me ya me estoy dando edición porque iba a empezar con 0.2 se podría decir como con 2.000 dólares no o 2.000 euros no porque ya vista se maneja a través de euros no entonces prácticamente me me he disolucionado yo lo hablo a título personal ahora si tú tienes una red y tienes el dinero dinero suficiente para poner aquí y quedarte en el community bien por ti tú que me estás viendo que no seas parte de mi de mi red que estés abajo de mí en Arby en Arbystall pero si quieres ser parte bien también bienvenido pero yo de ti no voy a ganar realmente nada porque yo no he comprado ningún poco entonces voy como quien dice a solitario pero muy agradecido por Arbystall por todo lo que me ha dado y creo que va a seguirme dando de acuerdo a lo que el señor Sátime nos quiera dar a todos nosotros día a día semana a semana mes a mes los porcentajes que él nos quiera dar pero con estos porcentajes prácticamente como son fijos y el pago es mensual las ganancias o sea si tú quieres hacer aquí en este club si tú quieres hacer reinversión como en el community voz en el community voz es semanal ya hay una ventaja ya no porque tú te vas capitalizando semana a semana y aquí en el club es mensual ya en los porcentajes es menor entonces ese es lo que yo quiero que tú entiendas porque si no te voy a decir te enamoras te enamoras del programa pero al final te vas a dar como quien dice con un portazo en la cara no porque al final si tú quieres retirar vas a firmar un contrato un contrato entonces los contratos van a durar pues aquí el primero el base 12 meses un año el otro es el partner 24 meses el ejecutivo 36 el privilegio 48 y el élite 60 meses ojalá que dure todo ese tiempo Arvistar ojalá sería una gran cosa a pesar de que los porcentajes en el community van a seguir bajando eso va a ser sin duda no y aquí se puede decir que son fijos lo que no me gusta es el bono prosperidad porque este bono yo le he hecho los cálculos vamos a ir a una tabla para que tú mismo te des cuenta de que efectivamente no son buenos para quien para quien no tiene rey bien ahora ya vamos a irnos a la parte de de este cuadrito que le estoy diciendo vamos a ir a los porcentajes bien ojalá que no sé aquí yo tengo miren si yo tengo este porcentaje que yo tengo ahorita actualmente actualmente ok vengo aquí a la tablita esta lo voy a pegar acá acuérdate que esta esta tabla sirve para varias cosas está bajo la descripción también aquellas personas que quedan este yo ya aquí he calculado el porcentaje se podría decir que va a venir a fin de mes sobre un ya líquido o sea descontando ese treinta por ciento porque en el cuadro que yo he mostrado en el cuadro aquí está que hemos pasado nueve puntos y pico todavía falta una semana o sea vamos a ir a pasar más de como a doce no se podría decir a doce por ciento pero acuérdate que después tienes que quitarle ese treinta por ciento que tú tienes que quitarle entiendo entonces esa es la razón que yo te quiero decir para que tú no te sorprendas o sea yo ya estoy sacando como que dice una forma líquida que puede ser un poco menos un poco más porque aquí en arvistar si yo me quedo en el comunitivo si yo me quedo en el comunitivo qué es lo que va a suceder que en el comunitivo se hace semanal el interés compuesto y en el club va a ser mensual y todavía el porcentaje es menor mucho menor no entonces si yo lo dejo así a vamos a poner aquí a un mes tú esta tabla le he dicho lo pongo a un mes bien yo empiezo con esta cantidad 0.34 no me está dando los otros decimales los datos y yo terminaría a un mes 0.37 pero si yo lo pongo vamos a poner que hay cuenta que estoy en un banco y lo pongo a seis meses qué es lo que sucede que yo a los seis meses estoy como que dicen he pasado más de ya medio bitcoin no está nada mal no está nada nada mal ok pero pero si yo va si yo vengo aquí al que iría yo entrar aquí y vengo todo con esa misma cantidad es 5.75 y aquí es 0.8 0.8 0.8 viene a ser como quince de cuenta el mínimo el mínimo que hay cuenta vamos a poner al extremo porque a veces entonces el señor Santi las primeras veces va a batallar duro a ese porcentaje que él estaba queriendo ofrecer entonces si yo tengo 5.75 5.75 ¿no? más eh más 0.8 0.8 sí 0.8 0.8 0.8 va a dar eh 6.55 6.55 6.55 muy bien si yo tengo esto de mi dinero y yo digo porque él dice si tú te pasas me voy a ganar esos esos este Arbicoy ¿no? me va a dar una buena ganancia ¿no? por tantos días aquí está vamos a poner si yo vengo con todo mi capital otra vez y ya me salgo del community book yo me voy a ganar 8.000 Arbic por 100 días prácticamente como 6 meses ¿no? un poquito más 6 meses y después ya me lo me lo quita me lo quita y solamente ya estoy ganando aparte de mis ganancias que van a ser como que dice de 6.55 estoy poniendo esta cantidad con este mínimo que está aquí ¿ok? estoy refiriéndome a esto que está aquí a este mínimo ¿ok? bien ya se sabe que la tabla no está perfecta lo he tratado de mejorar lo máximo que he podido pero ya hacer más magia ya no yo no soy mago ¿ok? entonces ahora ya nos vamos aquí a la tabla y si yo pongo mire yo tenía aquí mis saldos si yo me quedo yo me quedo acuérdense que esta tabla todavía va a tener más ganancias voy a generar yo en 6 meses porque en Arvistar aquí el porcentaje me lo está diciendo aquí vamos a para que no se confunda acá me está diciendo esta tabla como quien dice que yo tengo fijo pero voy a hacerlo como si fuese fijo entonces yo le estoy dando un porcentaje que Arvistar me paga 8.76 puede pero como como estoy en el community mi ganancia va a ser mayor eso es lo que yo quiero que tú entiendas en 6 meses yo tengo 0.57 ¿no? entonces casi casi como que se puede decir acercándome en un 80% más tendría yo en 6 meses en Bitcoin ¿ok? no está nada malo entonces si yo pongo esta misma plata me la llevo y le digo ya también llévate mi plata para que tú la trabajes y se quede dos años contigo muy bien entonces pero Santi me va a pagar 6.55 estoy poniendo como dice el máximo que él va a pagar ¿qué es lo que va a suceder? que en 6 meses yo estaría perdiendo miren aquí está yo tenía 0.56 va a ser más he dicho porque si yo me quedo en el community el interés compuesto es se hace semanal y aquí en el en el club es mensual es mensual y aún ponga él que ponga ese 1% encima de esto que está aquí de este cuadro ¿verdad? aquí este cuadro por más que él ponga el porcentaje a más aquí igual igual yo voy a poder yo voy a generar más en el community no en el no en este en el club por eso es mi decepción esa es la parte que yo me he quedado como quien dice ahora si estoy errado bueno los errores se pagan ¿no? ojalá que yo me equivoque para que ustedes este puedan tener esos beneficios que el señor Santi nos está ofreciendo a toda pompa ¿no? entonces si yo no entro en agosto ya entro como solo porque él dice que puedes entrar después ¿no? y si yo veo que delante agosto septiembre octubre noviembre porque mi objetivo es ir hasta diciembre en el club o sea en el community box y si yo veo que todo el mundo se está haciendo como quien dice no millonario pero están sacando buenos profits entonces le decidiré con un capital quizás mayor a lo que yo pensaba entrar con 0.2 y de repente me animo a entrar como quien dice con medio bitcoin porque ya he pasado como quien dice el extremo de ese medio bitcoin quedándome yo en el community box bueno el video así de extenso debería haberlo hecho como quien dice en dos partes pero mejor en uno solo para que así este tú puedas tener toda la información de un solo tira bien ese es todo saquen ustedes sus propias conclusiones con cual quieren quedarse te lo dejo a ti y muchas gracias por tu atención adiós